Es por eso que le decimos a esto que es el resultado de la manifestación más grosera del imperialismo, que no hemos de pagar a la plutocracia de ningún país de la tierra, intereses usurarios, que no vamos a pagar la deuda sobre el hambre de nuestro pueblo y que no vamos a aceptar las recetas recesivas del Fondo Monetario Internacional al estilo de lo que quieren los países de la trilateral. Vamos a pagar la deuda en la medida de nuestras exportaciones y es por eso que vamos a reclamar la solidaridad de todas las democracias del mundo para que se comprenda que quienes fueron temerarios con la dictadura al emprender una política que significó sembrar créditos al voleo y a cualquier interés, no podrán exigir a la democracia frente a la necesidad de aumentar su crecimiento de la economía, frente a la necesidad de dar satisfacción a requerimientos elementales del pueblo, no podrán exigir que se paguen intereses como ahora en estos contratos de refinanciación de la deuda de Aerolíneas Argentina de más del 10% de la inflación. Vamos a aumentar la producción y en todas las actividades queremos establecer un compromiso en negro sobre blanco con los productores argentinos con el propósito de que todo el mundo realice el esfuerzo necesario para que el país arranque. Necesitamos un aumento sustancial médico acá, por favor. De allá. Necesitamos un aumento médico también al frente. Ya hablamos. Necesitamos aumentar la producción industrial y ustedes se preguntarán cómo si no vamos a tener la posibilidad de uso de divisas para la importación de bienes de capital. Es cierto. Pero una de las consecuencias también de esta política inmoral ha sido que en estos momentos nosotros tengamos aproximadamente un 50% de la maquinaria industrial sin utilizar. 50% de utilaje ocioso. Y como vamos a modificar el sistema financiero, vamos a ir con el gerente de banco al lado ante cada cortina metálica que te baja para ver cuál es el capital del trabajo necesario. Y vamos a levantar decenas de días y miles de obreros trabajarán de nuevo por día en la Argentina. Va a haber un correcto sistema arancelario que va a proteger al industrial de las ventajas comparativas de otros países. Vamos a suplir las fallas estructurales de la economía argentina que a veces producen aumento de costos sin que medie para nada la negligencia del productor. Vamos a cambiar el sistema tributario de modo de alentar la reinversión porque dejará de basarse sobre los consumos populares y buscaremos que fundamentalmente se aplique sobre los consumos suntuarios y las rentas no invertidas. Va a haber reglas de juego claro con sentido de permanencia del tiempo para que el capital de riesgo sepa realmente a qué atenerse y encontraremos entre todos la manera de definir un régimen de promoción industrial que sea accesible a la pequeña y a la mediana industria fundamentalmente del interior de la república para dar la respuesta que corresponde al federalismo económico en el país. Y en cuanto al agro también hemos definido en nuestra plataforma la necesidad de apoyar al productor en la intención de incorporar ciencia y tecnología a la producción agropecuaria. estamos persuadidos de que la revolución verde que se produce en el mundo en los años cincuenta va a llegar a la Argentina. Vamos a propiciar el uso masivo de agroquímicos y de fertilizantes. Habrá una planta de fertilizantes nitrogenados utilizando el gas que estamos venteando. Y en cuanto a los fosfatos utilizaremos a las cooperativas para los convenios de trueques que deberá realizar con los países del este y de Europa además de la utilización más modesta de sapla y de sierras grandes. Vamos a lograr que la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes estén preparadas para intervenir en el comercio exterior no para monopolizarlo pero sí para que sean testigos en el comercio exterior del productor y para que la Argentina no pierda buenos negocios como ha perdido por fanatismo ideológico porque no se quiso comerciar de gobierno a gobierno y a veces no sabemos ahora cuánto nos pagan en realidad porque apareció un empresario inteligente que no sabemos con lo que se queda en el camino. Hay muchos países que quieren negociar de gobierno a gobierno no sólo los socialistas en África en Asia y en América Latina y tendremos que buscar también la manera de cambiar el sistema tributario de modo de premiar al buen productor y castigar al mal productor y en todos los casos detrás de este esfuerzo fundamental del productor industrial o del productor agropecuario estará un sistema financiero distinto con posibilidades de crédito que sean accesibles para la producción de acuerdo a la rentabilidad de cada uno porque queremos al industrial en el torno trabajando para el país y al productor agropecuario en el campo y en el sur colaborando la grandeza de la patria y no corriendo detrás de los gerentes de banco para cada vencimiento pero no termina ahí todo se hace necesario se hace necesario se hace necesario lograr una política agresiva en el comercio exterior estamos ante un mundo que sufre una recesión aguda un mundo que no ha crecido el año pasado que seguramente no crezca este año cada uno de los países levanta barreras proteccionistas todos están sufriendo de este gobierno de ultraderecha de los Estados Unidos la puesta en marcha de una política financiera que en definitiva privilegia a las finanzas en detrimento de la producción de modo que es difícil y tenemos que lograrlo hay que diversificar los mercados y habrá que colocar no solamente nuestras materias primas sino además también nuestros productos manufacturados y para ello nada mejor que aprender a trabajar en común con nuestros hermanos de América Latina nosotros somos discriminados y aún agredidos en nuestro comercio exterior por el norte tanto por los Estados Unidos como por el mercado económico europeo estamos realmente sufriendo procesos permanentes de deterioro de los términos del intercambio cada vez nos pagan menos por los que nos compran cada vez tenemos que pagarles más los que nos venden y ahora son competidores nuestros en terceros mercados para la colocación de carne vacuna y de granos en contra de toda la filosofía que preconizan con productores subsidiados tenemos que aprender a trabajar como les decía en América Latina tenemos que dejar de ser los soberbios europeos de América Latina y trabajar juntos con nuestros hermanos para defender nuestros intereses como corresponde hay que hay que hay que internalizar el comercio exterior hay que trabajar además para cumplir el sueño de los libertadores también un médico por ahí por favor tenemos que trabajar como corresponde para cumplir el sueño de los libertadores es indispensable que nos demos cuenta que debemos apoyarnos también para los distintos procesos de democratización que debemos llevar adelante tenemos que terminar con problemas de límites que son tantos y tan graves nosotros con Chile Chile en cierta forma con Bolivia y en consecuencia de alguna manera con Perú Perú con Ecuador Colombia con Venezuela Venezuela con la Guyana por el esequivo no puede ser más es absurdo provocan carreras armamentistas que son una verdadera inmoralidad en países que no han resuelto todavía problemas del hambre de nuestros pueblos es un lugar común ya decir amigos que vamos a recibir a nuestro país en una de las crisis más profundas de su historia casi daría la impresión que son tantos los problemas que los cursos de acción que hay que seguir para solucionarlos fueran distintos y a veces contradictorios hay que dar la respuesta que corresponde a la justicia social y aumentar el poder de compra del pueblo y esto al mismo tiempo que disminuir una inflación tremenda vamos a atacar la inflación pero no haciendo recaer sobre las espaldas del pueblo el esfuerzo de la reconstrucción de la economía la vamos a recibir en alrededor de un 500% y nos comprometemos en pocos meses a llevarla a dos dígitos al año pero la vamos a hacer atendiendo a las medidas estructurales y promoviendo de todas las maneras posibles el aumento de la producción al mismo tiempo que con una disciplina monetaria y fiscal tenemos que aumentar los gastos en educación y en salud pero no podemos aumentar el déficit y entonces corresponderá que la saquemos saquemos esas partidas de otras zonas del presupuesto y como no podemos aumentar el déficit vamos a disminuir el presupuesto de las fuerzas armadas en el país de las Gracias.